Música Invito a todos a participar Ay, que venga te he dicho Música 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 Aquí ya no estamos en una sociedad que es una pirámide, es un rombo social, la clase media juega un rol importante Pero sobre ello es que nos encontramos con una nueva clase media que tiene patrones culturales, patrones estéticos distintos, hábitos distintos Y que eso tiene que hacer repensar a las empresas de cómo dirigirse a ellas Dentro de ello también está que los peruanos son cada vez más modernos Yo explicaba ahora que actualmente tenemos cerca de 5 centros, 65 centros comerciales y vamos a llegar a tener 122 de acá a 4 años Entonces eso significa que las personas van a tener estándares más altos de servicio, de producto, van a mejorar su calidad de vida Y no van a estar dispuestos a renunciar a todo lo que han avanzado Las marcas han estado acostumbradas de producto hacia cliente Ahora lo que tienen que entender es, primero la información, diseñas tu propuesta de valor y recién se la envías al cliente No existe una marca líder que sea la más barata en alguna categoría Y no es cierto que el mercado peruano es un mercado de precios Pero, como hemos visto ahora, los peruanos o la nueva clase media quiere una ecuación óptima perfecta de precio y valor Me he sentido bastante cómodo porque han habido bastantes consultas Y veo a la gente bastante aplicada, leyendo sus libros, tomando nota, involucrándose con la exposición Tuiteando, y eso es bastante bueno Felicito a la gente de APEN y agradezco por la invitación y me parece una iniciativa súper buena Mi exposición consistió en ver cómo el internet viene cambiando al consumidor digital Y cómo estos comportamientos que hay ahora van a replicarse en las campañas tradicionales Creo que la gente piensa que digital solo se resume a cómo la gente comporta internet Y no que la gente está cambiando, que la gente va mañana a consumir diferente en offline Y un poco era hablar con los chicos eso, decirle, miren, oye, no piensen que esto solo es ahora Esto va a cambiar la forma de comprar mañana en conducta, ¿no? Creo que estamos todos buscando la clave Y la clave vamos a encontrar los que estamos empezando antes Los que no, los que siguen haciendo lo otro, van a estar condenados Yo creo que acá lo que tengo que hacer es no dejar el offline Pero también meterse online Y el online, juntarlo con el offline O sea, tienen que ser campañas 360 sincronizadas No puede ser que yo tenga un área digital y un área de offline Tiene que ser todo junto Es la misma marca al final Los chicos tienen que escuchar todas las tendencias que pueden Y llevarse lo que quieran llevarse O sea, yo creo que es importante eso Si uno nos permite compartir Creo que el marketing uno tiene que compartir más Creo que tiene que haber menos ego, menos gente hablando de ellos Y más hablando de la marca Somos un mercado que está empezando Un mercado que está con mucha potencia, con mucha venta Pero estamos empezando campañas diferentes Y estas experiencias de compartir en publicidad, en marketing, en comunicación Hacen que las campañas sean más integrales mañana Bueno, el día de hoy en realidad Vamos a trabajar, Mariana Ripolli y yo juntas Vamos a hablar de Love Marks ¿Cómo se hace para construir una Love Mark? Que justamente eso es lo que queremos Digamos, conversar con la gente desde nuestra experiencia Ella va a presentar Cómo se construye una Love Marks Y de hecho que uno de los ingredientes de las Love Marks No es el único, pero sí bastante importante O digamos, como digo yo Es una de las flechas del cupido Bastante interesantes e importantes Es el Insight Entonces yo voy a conversar Sobre cómo son los Insight Cómo se encuentran los Insight de repente Y cómo se amarran en las Love Marks Cómo es que hay Insight detrás de las Love Marks De hecho Y juntas haremos un caso también Como para explicar Mediante ese caso Cómo es que se unen los Insight La estrategia de marca Y igual se hace una Love Marks A nosotros nos encanta la docencia Nos encanta, digamos Transmitir lo que sabemos Lo que hacemos en la práctica Trabajamos juntas Como profesionales Y de hecho que tener público universitario Y también público profesional Que quiera aplicar esos temas Es súper bueno Es una muy buena iniciativa Hay gente de provincia Hay gente de Lima Entonces Llegar a la provincia Digamos Por ejemplo En el caso mío Que soy de Piura Me inspira mucho ¿No? Poder transmitir también Lo que yo aprendí Y así que otros también Lo puedan hacer Yo también Y así que te voy a ver Te voy a ver Y así que te voy a ver